Y nosotros desde el Grupo Municipal Socialista lo que decimos es que el Ayuntamiento, antes con el Partido Popular y ahora con la formación del equipo de gobierno de Podemos, tiene que hacer y liderar actividades y actuaciones concretas en materia de empleo y de vivienda que consigan por un lado frenar esa sangría, pero fundamentalmente por otro lado intentar recobrar esa población fundamentalmente joven que se está marchando a toda la periferia de la Bahía de Cádiz. Cuando uno está gestionando ya empieza a abandonar el discurso populista y se encuentra con la realidad que tienen que hacer las cosas. Y claro, cuando uno ya no propone qué va a hacer para cambiar la situación, sino empieza a decirle que la culpa es de la Junta de Andalucía y que él es el que tiene el dinero y que miren para otra ventana, es la constatación de que el proyecto del alcalde ha fracasado.